Corazón Poblano Amigo, sírvame una copa, una copa llena, quiero embriagarme Amigo, él ha despreciado todo mi cariño y se fue con la otra Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, que ando borracha por su amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, que ando borracha por su amor Tomaré hasta morir, tomaré hasta morir Y con amor, suavecito Baila mi cumbia Amigo, sírvame una copa, una copa llena, quiero embriagarme Amigo, él ha despreciado todo mi cariño y se fue con la otra Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, que ando borracha por su amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, que ando borracha por su amor Tomaré hasta morir, tomaré hasta morir Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, que ando borracha por su amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, que ando borracha por su amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, que ando borracha por su amor Tomaré hasta morir, tomaré hasta morir Desde la Universidad de la Cumbia Corazón Poblano Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, que ando borracha por su amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, que ando borracha por su amor